Hey, ¿qué tal? Yo soy por si feriando con... Meloni Baby Vamos a reaccionar a banda sinaloense MS de Sergio Lizarraga Aquí te esperaré ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una melodía. Bueno, es que es banda MS, No te pases, es una banda clásica, no falla El corazón se mudó a otro lugar, lo puedo entender, aunque me va a gustar, si ya no te hago falta Ángel Lizarraga Es la misma banda MS, No te pases, no te pases, no te pases, no te pases, que yo estaré bien, pero nunca olvides que si te arrepientes, aquí te esperaré Está bonita la canción, muy bonita Está bonita la canción, muy bonita la canción, muy bonita la canción Dile, 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 dile. Esa me gusta. Es como que a mí me gusta como si tuviera que seguir para arriba. Algo así. O sea, me da así como para... Te quieres lucir, ¿no? No, no, en serio. Es como que las dos veces sentí lo mismo. Que él la sube, y me gusta como la sube, pero ahí mismo la vuelve a bajar, ¿entiendes? Y me gusta como si tuviera que seguir para arriba. No tuviera, sino como si lo hubiese hecho. Es como que hace una melodía que no esperas, claro, que no tocara. Esa está muy chévere. Pero bonita, bonita. Bonita, bien bonita. Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Bonita. Eso, sí, estuvo lindo. Me gustó. Más de Mese, le mete, le mete, le mete. Son muy bravos. Es verdad. Muy buena canción. Me gustó. Estamos matando. Me gustó. Me gustó. Me gustó. ¡Gracias!